Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque tú me preguntabas por una fuerza. ¿De dónde proviene? ¿De dónde viene? La conciencia. Yo estoy consciente. ¿Por qué estoy aquí? Yo vengo de allá. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Yo he podido morir ahí. Ahí murieron soldados míos. Pero esos muertos, yo los cargo aquí. Y es parte de mi compromiso. ¿Usted quería comentar eso? Muy de mi espíritu. Es parte de mi espíritu. Sí, entiendo. Como soldado y como ex soldado también de tiempo. Un honor to know you, sir. Fue un honor conocerte. Un honor para mí. Gracias. 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 At the time, I was unable to express my deeper feelings to Hugo. I felt like he'd taken me into his confidence and offered me a bond. One which exists between soldiers throughout history. It was a soldier's oath to go to the end of whichever journey we began. That moment has always stayed with me. I did not know then that Hugo's end was near. That he'd be infected with a brutal and aggressive cancer in 2011. And that by early 2013, he'd be dead. This film is my way of responding to him that night and saying goodbye to a soldier and a friend. Former Ivan! You, chief intruder,iled to officerial Corinthianss. Know your way? Your leader, commander! The officerial Corinthians to ir for your speech and will beeverything! Fire! 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 En May 2010, I returned to Latin America for the premiere of Salvador. And in New York, after we saw the movie, what do you think? I always thought it was going to be a small TV at best. It went farther than I ever thought. We have had more screen time in America than we ever dreamed. What's your feelings? I think it's a great, great ten years here. This is going on in all Latin America, this region. This is a big movement. The American people know nothing about it. The American people know nothing about it. A movie like this, I hope they contribute to raise awareness that another world is necessary. And here in Latin America, we are giving life to a new world, to a new era. Let's see the movie, let's go. Well, we are going to document it, a new era, a true passion. The passion of this man, his team, that's dedicated to travel to the south America, the Caribbean, from Cuba to Buenos Aires. Y resulta que al sur de la frontera lo que está ocurriendo es una verdadera revolución humana, una revolución del amor, de la alegría, de la esperanza. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Morales, do you remember when we came down here in 2009? Sí. Claro, ¿cómo no recordarlo? Now I'm a movie star? Sí. Sí. ¿Y en la mañana? ¿Makes himself makeup? ¿Did he do makeup en la mañana? No. Pero sí era impecable. Siempre estaba bien vestido. ¿Did he use underarm? No, claro, sí. Por supuesto, no. ¿Shower or baths? Sí. Pues no normal, no, ducha normal. ¿When would he be ready? If you woke up at 6 o'clock, let's say. ¿When would he be ready to work? 7.30, 8 o'clock, would he have a breakfast, a coffee? Bueno, como todos los llaneros, ¿no? Los llaneros, la gente de la provincia, lo primero a levantarte y tomarte un café. ¿Cuánto café do you drink? Nunca llevé la cuenta, pero era... ¿20, 30, 40? 30 o 20. Depende del día y la dinámica que hubiera ese día. Chávez era un amante del café, como somos los llaneros. Aunque era café descafeinado. ¿Era un café descafeinado? ¿En todo el tiempo? A veces. Era lo que le habían recomendado los médicos, pero él a veces se tomaba su café completo, en la calle sobre todo. Recuerdo un episodio, parábamos en la carretera, en una casa muy pobre de una señora, y le dice, ya vengo, voy a entrar a su casa. Nos quedamos hablando ahí con otros vecinos. Pasa el tiempo y aparece el café. Él lo prueba y le dice a la señora, este no es tu café. Y le dice, bueno, uno de los, de su seguridad, me cambió mi café por otro. Se metió en la casa y se sirvió el mismo, el café de la señora. Este es el mejor café del mundo. ¿Colombiano café? No, el café venezolano. El colombiano es muy bueno, pero el venezolano es muy bueno. Veo que estás bebiendo café. ¿Cuántos cafés tomaste ayer? Hoy, ayer en el carrero, tomo, pero sudo mucho. Este es el primero en la tarde. 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 Pero ayer. 30, 40, 40. Y el más sudo, uno va a sudando. Es como agua. Yo lo tomo como agua. Pruebalo para que tú veas. Prueba. Es como agua. Es como agua. Water. More water than coffee. That's where your energy comes from. De ahí donde viene a tu navega. Possibly. Cuando yo era niño, yo estudiado inglés. Me gusta inglés. Mi lengua. Me enseñé mis lenguas. Una de ellas. 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 ¿Quieres un café? Buenas. Mi inglés. en la mañana y en la noche es un hombre que estaba claro, muy claro en la conducción de los temas fundamentales del país todos los días hablábamos de petróleo pero no solamente del precio, sino del petróleo un hombre, bueno, tremendo que pudo manejar todos los elementos fundamentales de nuestra política petrolera y hacerlo popular el poder de Chávez siempre estuvo en el verbo, la palabra muchos piensan que su fortaleza estaba en los tanques en los submarinos, en las tropas, no esa es la palabra, esa es la palabra el pueblo venezolano debe estar alerta y debe exigir ahora los cambios profundos estamos en una crisis galopante sin retorno y nos aproximamos a eventos históricos que marcarán el nacimiento de un nuevo tiempo venezolano de un nuevo país para el siglo que viene si hay que pensar en alguien que nos haya formado la primera responsable, si hay que buscar un responsable es Rosa Inés ¿Quién es eso? es la abuela es una foto muy vieja que la recuperamos de una cédula de identidad ella tenía menos de 70 y murió relativamente joven producto seguramente de tanto trabajo la abuela Rosa Inés fue la que desde muy niño nos inculcó esos valores pues esos valores de la solidaridad del compartir con los vecinos del humanismo pues el humanismo que en síntesis es lo que lleva a consolidar los principios de la lucha revolucionaria de la lucha por el socialismo y por supuesto nuestro padre, nuestra madre como maestros de escuela siempre inculcaron el amor a la lectura al estudio entonces en ese ambiente nos formamos siempre cuando nosotros viajábamos el presidente prácticamente llevaba llevábamos una biblioteca por lo menos 30, 40 libros que siempre aprovechaba de leer en los viajes por muy poco que fuera el trayecto siempre tenía algún libro que leer los que vivimos cerca de él nos dimos cuenta como Chávez que por lo demás daba la impresión de que siempre improvisaba pero sus improvisaciones eran planificadas era una persona que todo lo planificaba lo estudiaba previamente ayer estuvo el diablo aquí en este mismo lugar huele a azufre todavía bienvenido bienvenido a la academia you look very good beautiful outfit adelante está en su casa bueno tienes aproximadamente 30 segundos para para arreglar esta es una falla hay una falla y siempre tiene que tener tiene que estar alineada por acá esto está malo aquí vea que es abierta el coche tu vida está en el coche esto es donde Hugo vino como un coche 17 años de la ciudad el 8 de agosto de 1971 en ese momento entraron 200 cadetes Hugo era profundamente militar le encantaba estar con su uniforme de paracaidista con una boina él amaba profundamente las fuerzas armadas y lo curioso es que las peores dictaduras del siglo 20 y las peores imágenes que tenemos son de militares en contra de sus pueblos y por eso había tantos prejuicios contra Hugo jugaban a los militares con los procesos digamos de tiranías y Hugo creo que revirtió o recuperó la tradición de militares comprometidos con el pueblo él pudo demostrar que podía unir ¿no? al pueblo con sus fuerzas armadas siempre siempre me mandaba a buscar yo me lo escondía porque porque siempre se lo agarraba uno lo paraba y le hablaba treinta minutos cuarenta minutos parado firme uno como muchacho lo veía como que lo fastidiaba mucho cuando me gradué él era el comandante del grupo de los graduandos cuando levanté la gorra él me hizo así él me había visto y me llamó y empezó a hablarme y me dijo se debe sentir orgullosa de ser la primera mujer llanera graduada en una academia militar y me dijo voy a estar muy pendiente de su carrera él fortaleció el programa de las mujeres en todas las categorías él decía que él era feminista y en todos los ámbitos a la mujer la puso en alguien si yo soy feminista yo creo que el machismo y yo fui machista yo creo que la mujer hace falta para salvar este mundo el capitalismo es machista las guerras son machistas el dominio del macho pues sobre el mundo creo que hace falta el espíritu de la mujer yo estoy a hablar como mi hijo puede hablar de su padre pensar en el comandante no pienso en otra parte del líder de nuestro comandante supremo lo que te voy a transmitir es como el hijo pues es que uno en la vida se consigue padre que a uno lo marcan y que lo orientan y para mí ha sido mi segundo padre un abrazo revolucionario a Fidel aquí está tomando nota muy disciplinado Fidel es muy disciplinado venía pero apurado por la hora creo que es el aló presidente más puntual de todos los aló presidente número 231 yo no quiero echarte a perder tu programa es tuyo y es de cuba y es de todos y cuba es tuya y es de todos yo no podía entender que un presidente podía tratarlo así de antes que sea presidente después de ser presidente como su hermano como padre cuando llegué de presidente electo a Venezuela recibieron el aeropuerto no solamente como homenaje alfombro rojo sino como salvas de fuselería y yo estaré tan cansado no me acuerdo bien el momento de pasar honores es decir los honores militares me dijo Evo, saqué pecho me imagino que estaba ahí agachadito nervioso teneroso me acuerdo de San Héctor nunca me olvido cuando me dijo que saqué pecho imagínate que tú veas al presidente al comandante de una revolución todos los días desde que se para hasta que se acuesta eres la persona que lo levantas en la mañana eres la persona que a medianoche pasó algo en el exterior y tomas el teléfono y lo despiertas y le dices comandante acaba de suceder algo terminas amándolo como padre yo amé profundamente a Chávez como maestro como presidente pero lo más bonito Oliver como amigo yo creo que nunca me cansará de ser Chávez porque más bien Chávez Chávez me permite como dice el poeta reivindicarme con la vida reivindicarme con la vida pero no me cansaré nunca de ser lo que soy de pensar lo que pienso yo creo que cada día soy más Chávez cada día estoy como más fortalecido conmigo mismo pero había mucha crítica que él era el centro dinámico pero que su gobierno era malo sus ministros estaban mal informados que la gestión de la nueva economía no estaba funcionando había mucha crítica que él era autodidáctico que él trataba de estudiar la economía trataba de manejar el gobierno a través de una personalidad cuando ellos se dieron cuenta que no podían derrotar a Hugo Chávez ni política ni moralmente entonces desarrollaron una estrategia para minar sus equipos de apoyo o sea los de incapaces de corruptos y que la revolución dependía solamente del comandante Chávez ok, we must go suspendido por lluvia siempre he sido así y yo me acostumbré a esta vida desde el 4 de febrero de 1992 ahí cambió mi vida me hice público y comenzó el ataque feroz de mosquitos de zancudos de dardos venenosos ya no me afecta en verdad no me afectan no me afectan en el ánimo no pudieran afectar en lo político de alguna manera pudieran afectar en lo que la gente piensa lo que alguna gente piensa de uno hay gente que pudiera terminar pensando que yo soy un tirano un ser malévolo perverso pero ya tampoco ni me importa me importa lo que piensan la mayoría sobre todo los pobres porque yo como dijo Martín tengo mi vida mi suerte echada con los pobres los pobres de la tierra entonces no me cansaré nunca de ser lo que soy cada día seré más Chávez en el año 2002 era el vicepresidente de la república y nos tocó aquí en este palacio entregarle al presidente Chávez la presidencia de la república que le devolvió el pueblo y la fuerza armada en una extraña fusión que no había ocurrido aquí nunca el pueblo y la fuerza armada unidos reclamaba a su presidente el presidente que eligió el pueblo en elecciones libres fueron cuarenta y siete horas aproximadamente de mucha tensión pero al final bueno tuvimos la oportunidad de realmente retomar el liderazgo de la revolución el pueblo llegó a este palacio para no irse más y ha quedado demostrado de la revolución escucha él es democráticamente y si continúa siendo popular él es bienvenido como en Europa y como en muchos países del mundo no hay limitaciones y eso ha sido votado por las personas en un referéndum constitucional me voy a llegar a un punto más grande porque sé que es que viene en vez de hacer críticos de Hugo Chávez que parece ser un deporte de los cambios positivos que han sucedido economía en toda América debido a Chávez Kirchner y a estas personas piensa la pobreza en Venezuela que existió antes Chávez piensa 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 la miseria en las manos de los Estados Unidos piensa 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 de todos estos colaboradores que trabajaron con América por tanto tiempo ricos que controlan los recursos es hora de tener una evolución en este continente comenzó por tanto y de inmediato otra serie de estudios especiales que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas aparecen en la televisión lento y lento asegurando a los venezuelanos que todavía está en cargo de su país Hugo Chávez esencialmente en Venezuela por 12 años ha sido un show en una entrevista que yo le hice ya estaba avanzada la enfermedad cuando le informaron el estado en que estaba él declara que se retiró al baño me fui al baño a verme los ojos lloré 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 por mis hijos lloré y porque a mí decía bueno bien al final al final al rato estaba solo todavía bueno como mirándome y riendo bueno Chávez ahora un cáncer pues y entonces empezó a aflorar el soldado el luchador entonces me miré a los ojos y ya que que es eso para mí claro que era muy grave y los que estuvieron y los que estuvimos próximos a él vimos el estoicismo con que él asumió la enfermedad la manera como él trataba de superar el mal y no declinar en las funciones de ese estado caminemos caminemos por aquí por el jardín nosotros decíamos que él era como un búfalo un caballo eso no paraba ¿cuántas veces crees que me puedo levantar yo aquí? Chávez era increíble su energía su fuerza su pasión para hacer cada cosa lo diario y por supuesto con su enfermedad bajo el ritmo bajo el ritmo pero no lo tumbó emocionalmente nunca el presidente Chávez transformó eso en una batalla hay que haber conocido bien al presidente Chávez para entender que ante cualquier circunstancia que nos pusiera abajo emocionalmente o políticamente el presidente Chávez siempre buscaba razones evocaba una fuerza sobrenatural para sobreponerse hasta el final que lo vimos nosotros lo vimos días antes de que falleciera él pensaba que íbamos a salir bien librados de eso y estaba dando instrucciones para bueno conducir la batalla que se nos venía que era la batalla económica hasta el final siempre y recuerdo que saqué el 4 saqué la guitarra y cuando me di cuenta estábamos todos cantando incluso mira aquí tengo la foto esto fue en Cuba mira Correa el comandante Fidel Castro y fíjate mira un hombre en una enfermedad cantando alegre feliz siempre estuvimos muy cerca primero como diputados siempre muy cerca siempre en este mismo salón en varias oportunidades yo vine en esos años años 99 2000 empezando el gobierno del presidente Chávez y tuvimos una relación muy franca él como jefe pero un jefe especial que escuchaba que le gustaba que uno dijera las verdades hasta que un día me llamó para ser canciller y desde ese día estuve a su lado prácticamente todos los días ¿Vas a verlo socialmente fuera de las actividades oficiales? ¿Vas a verlo para la cena? ¿Vas a relajarse con él? bueno realmente para eso no hay tiempo de verdad haciendo una revolución por lo menos la venezolana no hay tiempo yo no sé si en otras revoluciones en el mundo hubo tiempo para eso nosotros no desde el primer la primera hora de la mañana que nos levantamos hasta la madrugada que nos acostamos lo que hacemos es trabajar eso lo aprendimos de Chávez no, no, no exactamente así pero el comandante Chávez nos enseñó un ritmo de trabajo muy intenso una disciplina de trabajo un compromiso con las cosas que se hacen y un compromiso con el futuro la visión de ver el futuro ya y de comprometerse a llegar a él ¿no se encuentras repitiendo algunas de las cosas que ha hecho? como ir a la televisión la misma cantidad nuestra batalla es una batalla de carácter político psicológico es una batalla de ideas y Chávez decía hay que mantener al pueblo informado activado movilizado permanente ahora yo entiendo muchas de las cosas que él creó y que él hacía ahora puedo entender el porqué pero él trabajó demasiado murió demasiado murió de trabajo no creo no creo no creo ¿tienes alguna suspición de que fue muerto? yo no comparto la teoría esa el cáncer es una enfermedad terrible impredecible que se presenta en cualquier momento de la vida y Chávez era un ser humano susceptible de de contraer una enfermedad de ese tipo y de fallecer claro uno tiende siempre a a embellecer la muerte ¿no? yo creo que el primero en reaccionar contra esa versión hubiese sido el mismo ¿suspectas que fue muerto? tecnológicamente en este mundo hay tantas cosas que se pueden hacer que ya uno no no lo sabe ¿no? pero también creo que tal vez en este esfuerzo por darle tanto a un pueblo no se cuidó ¿no? habría que preguntarse qué ser humano soporta yo creo que en esta en esta dinámica de transformar el país yo creo que que tal vez no entendió que él tenía que cuidarse para poder estar más tiempo ¿no? lo que sí te podría es mi opinión de todo lo que observé y todo lo que sé fue un cáncer que se comportó de manera atípica en su desarrollo en el tiempo en el carácter destructivo en la capacidad de reproducción fuera de todo lo conocido ¿puedes llamar una investigación como presidente? estoy esperando que llegue el momento histórico un buen tiempo que trae un hombre trae el comandante americatario me divierto en la sabana jalado ando ganado por el tallo y en este es un patro en pelo bueno yo conocí al comandante en el año 1983 diez años antes del golpe y coincidimos en el gran amor por la música llanera la pasión bolivariana el pensamiento antiimperialista y de ahí nació pues una gran amistad Chávez nunca olvidó a esos indios a esos campesinos a esos cantores que conoció ayer en el llano y cuando llegó a ser una figura mundial que hablaba en la ONU en la OEA y conocido en el medio oriente en todo el mundo siempre estaba pendiente de nosotros y cuando había una ceremonia que recibía un dignatario oficial venía el primer ministro chino el presidente de Irán Cristina Kirchner y los presidentes latinoamericanos siempre tenía un espacio en Miraflores para el arpa decía aquí no me pongan nada porque voy a poner un conjunto y él cantaba conmigo en cada mata de espinas hay una herida que sangra en cada mata de paja hay un pedazo de mi alma en cada punta de monte hay una copla grabada en cada estero hay un verso y un pasaje en tus cañadas que viva Chávez que viva Chávez que viva Chávez el comandante Chávez él tenía un sentido del humor extraordinario en lo cotidiano en lo en la vida en lo normal siempre tenía ese humor recuerdo en la cárcel declamaba cantaba transmitía alegría en su enfermedad incluso en su enfermedad incluso yo tengo churro cao ¿cú sabes? ¿cú te dijo Rafael ¿cuál es el precio del oro hoy? no 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 todo sabe que en los últimos momentos los últimos meses mi relación con el presidente era con el ser humano siempre fue nuestro presidente pero lo más importante para mí para todos era que saliera bien de eso y no pudo con esa fe infinita me marcho físicamente en pocos días retornaré a continuar la recuperación de los impactos que se conocen de un tratamiento de este tipo y espero en pocas semanas estar echando la partida de pelota que nos deben allá en Fuertes de Una y de nuevo estar recorriendo las calles queridas de la patria los campos queridos de Venezuela ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva Viva! ¡Hasta la victoria siempre! Yo sospecho que a él lo asesinaron y lo declaré tan pronto se produjo su desceso, eso es lo que yo creo, un cáncer muy agresivo, muy extraño Y sucedió exactamente lo que la extrema derecha creía que sucediera, pero el presidente Maduro y todos le vamos a demostrar a los que hicieron eso que la revolución va a seguir A mí me hace sospechar, y te puedo confesar, a él también, desde el primer día Yo le dije, no, presidente, bueno, pasamos esto, los médicos dicen que esto es muy sencillo, drenar este acceso Y él se me quedó viendo y me dijo, esto es más grave de lo que ellos dicen y de lo que tú piensas Y luego muchas veces hablamos y él tenía una firme, firme convicción, más que intuición, de que le habían hecho un daño Bueno, a la misma altura de Bolívar, de Simón Bolívar, de Miranda, de Sucre, de San Martín De los grandes liberadores de este continente Y en Venezuela, el líder más importante que ha tenido este país Y fue capaz de unir el pasado con el presente Y de dar un nuevo sentido a la vida del venezolano A las mayorías relegadas Por eso es que a la derecha de este país le resulta muy difícil retornar al poder Porque la mayoría determinante de los venezolanos, integrada por gente humilde Lograron visibilizarse con la política de Chávez Antes prácticamente no existían, eran un guarismo electoral, simplemente La gente que votaba Hoy la gente vota dentro de una concepción distinta Es muy importante como el pueblo humilde, el pueblo raso Identifica sus aspiraciones con Chávez Pero Chávez no es un ícono No, es conveniente el reconocimiento Y es conveniente destacar lo que fue Pero convertirlo en un personaje mítico Era un riesgo Creo que el individuo cumple un papel en la historia Dentro de ciertos límites Que siguen al tiempo y la época que nos toca vivir Se conocía el Che Se conocía el Maho Pero este es un personaje que rompió el molde La Venezuela, antes de Chávez, nunca había tenido un presidente que tuviera el amor por el pueblo que Chávez tenía Que tuviera compromiso con la integración que Chávez tenía, que tuviera compromiso con los más humildes que Chávez tenía Entonces, eso me marcó profundamente El vacío se siente Todos debemos ser útiles Hay hombres como Chávez que son muy necesarios Pero nadie debe ser imprescindible Y debemos seguir adelante ¿Cuándo fue la última vez que te vio? El 8 de diciembre Del 2012 Antes de partir a la última operación ¿Did you say anything to you specifically? Sí, hablamos muy rápido, ¿no? Porque ya iba de salida y se sorprendió, ¿no? Cuando me vio allí, me abrazó Y bueno, me preguntó primero por la familia Y después por cómo estaban los oficiales, cómo estaban los compañeros Y me dio mucho ánimo, ¿no? Porque lo vi fortalecido y me dijo No te preocupes que yo regreso Yo voy a salir adelante y me voy a recuperar Aquí fue su último mensaje Su último mensaje Dezembro del 8 Un día como hoy Un día como hoy fue operado hace un año Espero, así lo pido a Dios Darles buenas noticias en los próximos días Y que podamos juntos seguir construyendo Lo que ahora sí tenemos Pero que debemos seguirlo construyendo Tenemos patria Tenemos una patria Como decíamos y decimos ya, en verdad, Chávez No es este ser humano solamente Chávez es un gran colectivo Como decía el eslogan de la campaña Chávez, corazón del pueblo Y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez Él, por supuesto, en la izquierda Bolivariana Fue una figura muy importante Y así como mucha gente lo quería Mucha gente lo detestaba Esto podría ser una situación muy inestable Porque básicamente en un país que supliza a los Estados Unidos con 14% de su油 Y eso depende de mi salud, de mi disposición anímica, mi voluntad Mi fuerza interior No es fácil estar aquí durante 11 años, 14 años Y luego dependerá de la decisión de un pueblo Porque aquí todo será por elecciones, siempre Gómez gobernó 35 años Pero fue una dictadura feroz Yo soy un antedictador Soy un demócrata Estaré aquí el tiempo El tiempo que las circunstancias indiquen Las circunstancias obligan Yo creo que si en este momento A mí me parte un rayo Hay una cantidad de líderes y lideresas revolucionarios, bolivarianos Que están en condiciones de continuar este proceso No soy yo imprescindible para seguir manejando esto Los líderes venezolanos Yo conozco muchos Tengo muchos ministros Gobernadores Otros que no están en función de gobierno Que están liderando en el Partido Socialista Y en muchos más Siempre repitió que él Al final de su etapa política Tuvo la suerte que no tuvo el libertador Simón Bolívar Tener la lealtad de un equipo y de un pueblo Porque Bolivar fue betrayado muchas veces Por sus propios compañeros Fue dejado solo por el pueblo Él dijo Yo hubiese querido esta suerte para Bolívar Esto es un tema histórico Tiene 200 años La doctrina Monroe Y nuestra doctrina Bolívar Algún día se resolverá Pero para que se resuelva equilibradamente Amerita que nuestros países se fortalezcan cada vez más Y en Estados Unidos se fortalezca una nueva conciencia del mundo Yo creo que eso están haciendo Y algún día esa nueva conciencia se impondrá Para respetar a los países del sur Continuar haciendo una revolución En el país que tiene la principal reserva de petróleo del mundo Es sin duda algo que no nos van a perdonar nunca Has there been much sabotage of gasoline and oil? Sí, sí Nosotros tuvimos un evento terrible hace más de un año En Amuai Donde hubo una explosión tremenda Tenemos más de 42 muertos ¿Eso fue sabotaje? Luego de un año se determinó que fue sabotaje No solamente tuve este sabotaje En el 2002 Todas nuestras instalaciones fueron saboteadas ¿Y desde entonces? Bueno, desde entonces hemos tenido eventos Pero hemos estado trabajando más en la seguridad Pero sin duda que la industria petrolera es un objetivo De grupos desestabilizadores Porque tiene mucho impacto en la economía Como jefe de Estado y de gobierno De la República Bolivariana de Venezuela He decidido ofrecerle asilo humanitario Al joven estadounidense Edward Sloden Para que en la patria de Bolívar y de Chávez Pueda venir a vivir De la persecución imperial norteamericana ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esa decisión? Bueno, el tiempo que nos tomaba Conocer quién era Snowden Y qué había hecho O sea, dos minutos ¿Cuál fue la reacción de la U.S. Reacción? Creo que Kerry llamó a Elías El canciller Para tratar de manera diplomática De presionar Y Elías lo mandó largo Pues donde tiene que estar Sí, yo lo denuncié públicamente Mostré parte de las pruebas Veníamos nosotros recopilando pruebas Desde hace varios meses Esas acusaciones No tienen fondo alguno Y los expulsé del país Los Estados Unidos se quedó callados Tienen 48 horas para irse de este país Los funcionarios Kellen Kerdinling Elizabeth Hussman Y David Mu Fuera de Venezuela Yankee Gojón Fuera de Venezuela Por eso es que ellos iban por debajo Haciendonos daño Y públicamente un abrazo This is a Fox News alert NBC News is officially reporting That Venezuelan President Hugo Chávez Has passed away The provocative and unpredictable Strongman of Venezuela Has died The streets are filled with mourners Hugo Chávez He controlled more oil reserves Than Saudi Arabia He's been a thorn On the side of the United States For some time Yeah, well, I'm not going to mince words I hope that Hugo Chávez Is choking on sulfur Right now And rotting in hell And I'm not alone The oppressed people of Venezuela Have felt the same way He turned their country Into a socialist hellhole He was a champion Of the poor You're right Yeah He helped people Become poor Well, he did Like no other champion I've ever seen The opportunity exists For the people of Venezuela Who have been longing for freedom They've been living Under this horrible dictator I don't think He will be missed By anybody Recibimos la información Más dura y trágica Que podamos transmitir A nuestro pueblo A las 4 y 25 de la tarde De hoy 5 de marzo Ha fallecido El comandante presidente Hugo Chávez Frío Para nosotros Chávez no está muerto Para nosotros Chávez está viajando Por el mundo Y nos está acompañando En cada lucha En cada paso En cada programación Y cada vez que profundizamos La revolución Cada vez que nosotros Avanzamos hacia la construcción Estamos avanzando Junto a Chávez El comandante Chávez dijo Ustedes muchachos Que están ahí En lo concreto Ustedes están ahí En lo que se debe ascender Es de lo concreto Deben multiplicarse Por todos los barrios De Caracas Sembrando La verdadera democracia Eso lo tenemos nosotros Está grabado Y lo tenemos grabado Aquí y aquí Tuvimos la oportunidad De estar acompañándolo En esos últimos momentos Y el dolor Del comandante Chávez Era No su dolor Era el dolor Que él podría Ocasionarle al pueblo Si le ocurría lo peor Siempre lo decía Decía pobre pueblo Él no quería Que el pueblo sufriera Él se aferró a la vida Se aferró a Cristo Él quería vivir Al comandante Chávez Lo recordamos En presencia Él está presente Y así Recibimos la fuerza Para continuar Yo creo que su huella Está fresca todavía Y los que pudimos Trabajar con él Y el pueblo Que lo conoció Sentimos un gran compromiso Por todo lo que él fue Por todo lo que hizo Y eso mantiene Su espíritu vivo Es una inspiración Para nosotros Nosotros nos recordamos A Chávez con tristeza Y yo creo que ya Lo lloramos Ahora lo recordamos Con esperanza Con alegría Con compromiso Chávez es una fuerza De futuro Es nuestro pasado reciente Pero es un compromiso Hacia el futuro Porque realmente Él tuvo una genialidad Especial Para poder ver ese futuro Y tuvo la capacidad Inclusive De dejárnoslo por escrito En el plan de la patria Nos dejó un plan Para 100 años Y por todos lados Lo conseguimos a él Formó valores Formó un pueblo En valores Y eso marca Mucho el presente Y va a determinar el futuro Nosotros nos subestimos La historia siempre ha sido así Pero este pueblo Se va a encargar De darle Grandes lecciones A quienes nos subestimos Chávez nos formó Para eso Para lo grande Y lo más grande Es el futuro Y lo vamos a conquistar That fort on the hill That Hugo showed me That night That was so personal to him Is now his final Resting place He left his mark On all he met Those who hated As much as loved him Not only did he shape A new generation Of leaders And a people Proud to be Venezuelan No matter what Their problems But profoundly In governing With a generosity Of spirit He inspired A whole new Generation of leaders Throughout South America I will miss him History will miss him Desde mi corazón De patriota Reitero mi llamado A todos los patriotas De Venezuela Y a todas las patriotas De Venezuela Porque bueno Somos revolucionarios Somos socialistas Somos humanos Somos muchas cosas Pero en esencia Patriotas Patriotas Y cada vez que yo hablo Del patriota Recuerdo aquella canción Vieja canción De los soldados Tanquistas de Venezuela Que aprendí De casi niño todavía Y aquí la llevo En el alma Al rumor De clarines Guerreros Ocurre el blindado Ocurre Veloz Con celoso Dragones Dragones de acero Que guardan la patria Que el cielo Nos dio Patria 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 Querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi sol Patria Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Sabanas de mi cariño De mi cariño Sabana Sabanas de la uberita De la uberita De la vaca Y Santa Clara De la costa De la costa Del Rosario Pa' barras De mate Palma En cada camino Tuyo Ya no querido Hay una huella Esta fue Una transmisión Del sistema bolivariano De comunicación E información De la República Bolivariana De Venezuela ¡Gracias!